Ingresaron 9.817 animales hoy en el mercado de lineas, una entrada importante para cerrar esta semana que tuvo quebrantos muy importantes el día martes y recuperó un poquito el miércoles. Los precios de hoy, podemos decir que quedaron en un intermedio entre esas dos jornadas con máximo corriente de 92 para novillitos, máximo corriente de 90 para vaquillonas y de 88 para novillos livianos y medianos en lo que es la categoría especial. Para la vaca, valores de referencia similares a los que veníamos viendo, arrancando en 42, 45 la conserva inferior hasta 55 la vaca de conserva más encarnadita y entre 58 y 60 la vaca de manufactura con máximo de 73 para la vaca especial, máximo corriente y tope por un lote de vaquillanas con quilaje de vaca que superó los 80 pesos.